Así es. Y bueno, parte de este conocimiento y de este reconocimiento, aprobación que tiene López Obrador en el país, pues ha sido uno de los factores que las distintas corcholatas han buscado adjudicarse. O sea, justo parece que hay una disputa entre las distintas corcholatas para ver quién es el más cercano al presidente López Obrador. Si uno porque es tabasqueño y habla como él, si otra, bueno, porque ha estado desde el principio en el obradorismo y construyó Morena desde el principio. El otro porque se bajó de la candidatura en un momento en el que ambos estaban compitiendo por un espacio de elección. Entonces, bueno, pues ha sido un factor muy interesante que se ha presentado en la disputa de esta encuesta que viene y que al final será la que decida quién va a ser la candidata o el candidato y el presidente o la presidenta de 2024. Se adelanta, también nos cuentas un poco cómo se adelanta todo este proceso de salir a plasearse, de que están saliendo a los distintos estados de la República. Y es interesante porque tú mencionas cómo realmente antes de este inicio de estos procesos de darse a conocer, pues solamente Marcelo Ebrard era conocido a nivel nacional. O sea, realmente Claudia estaba en el gobierno de la Ciudad de México, antes de la alcaldía de Tlalpan, pero nada más muy conocida en el centro del país, bueno, en las olas aledañas a la Ciudad de México. Y bueno, Adán Augusto, que antes de ser secretario de Gobernación, pues era un perfil completamente local, conocido en Tabasco. ¿Por qué el presidente abre así la posibilidad de que sean más personajes los que sean conocidos a nivel nacional? Bueno, sobre todo lo sorprendente no es tanto que haya abierto la baraja y la haya puesto sobre la mesa, sino que lo haya hecho a mediados de su sexenio, rompiendo prácticamente todas las reglas no escritas de la política mexicana que señalaban que el presidente en turno, en el poder, retrasaba hasta el último instante posible las precandidaturas para que no comenzara su desgaste del soberano, digamos, y la cargada hacia quien lo iba a suceder, ¿no? Sin embargo, López Obrador no tuvo ningún empacho para, justo a la mitad de su sexenio comenzó a hablar de sus sucesores y algunos meses más tarde, ya de con nombres en concreto, en esa lista original estaban desde el principio tanto Claudia como Marcelo, los demás prácticamente no pegaron, digamos, en los círculos políticos hasta que se mencionó a Adán Augusto López, meses todavía más tarde y la pregunta es por qué se adelantó tanto el presidente en esto y yo intento responder que fue una argucia política para, en efecto, que cuando se llegase a la decisión a la que vamos a llegar dentro de muy pocos meses, si no es que semanas hubiese, frente a la opinión pública, figuras ya muy conocidas y que fuera una especie de testeo de lo que podría ser después la elección nacional, ¿no? Yo creo que por ahí está el tema porque es cierto que hace dos años, a nivel de todo el territorio nacional pues solo Marcelo Ebrard, por su trayectoria anterior, era conocido para el hombre y la mujer de la calle en Chiapas, en Coahuila o en Baja California y lo que consiguió López Obrador es que por lo menos existiese ya una baraja de funcionarios o cartas, personajes que se presentasen, se hubiesen estado presentando durante meses a la opinión pública y tener así, digamos, de dónde escoger, ¿no? Y también probarlos en sus habilidades para negociar en Torreón, hablar con gente de Chiapas, entender a los honorenses y ver cómo reaccionaban todos estos grupos a justamente estos candidatos. Eso le permite a López Obrador y al movimiento impulsar un candidato que de alguna manera tuviese más probado porque el gran problema a la hora de elegir el sucesor es llevarse luego una terrible sorpresa no solo de que le vaya a resultar malo, sino también de que le resulte malo a la opinión pública, a los votantes y a los ciudadanos en su conjunto, ¿no? Que no levante. En efecto, que no llegue a levantar. Y eso puedes no saberlo a menos que en efecto durante todos estos meses se hayan plaseado en tal magnitud que queda claro ya de alguna manera la respuesta de las distintas regiones y de los distintos sectores sociales. Por ejemplo, a estas alturas ya habríamos sabido si la clase empresarial categóricamente rechaza a Claudia Sheinbaum, por ejemplo. No ha sido así. Podría uno preguntarse cuán empáticos van a estar o no, pero es evidente que no la han vetado. Pero, vamos, por decir simplemente alguna curiosidad o interrogante que pudiera tener el presidente, decir, bueno, y si elijo a tal o si mi movimiento se orienta a tal persona y luego resulta que es intransitable para actores fundamentales, pues cómo se va a dar la gobernabilidad, digamos. También algo muy interesante es que tú justo en el título planteas después de AMLO, ¿quién? Y a lo largo del libro vas desarrollando un poco esta pregunta. Vas contando la historia de todos estos perfiles, sobre todo pues de quienes tienen mayor posibilidad o quienes han sonado más sus nombres. Me refiero a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y, por supuesto, a Adán Augusto. Y tú justamente pues planteas que según todas las encuestas, según todos los intereses por cómo se han ido acomodando en esta campaña anticipada, a la que sin duda pues llegan estos candidatos de Morena con muchísima más trayectoria en esta pequeña campaña que han hecho a lo largo de todos los estados, a diferencia de las personas que han levantado ahí la mano en la oposición, tú planteas que Claudia Sheinbaum pues es la favorita de toda la gente, ¿no? Todas las encuestas tienen una tendencia que todos hemos podido ver de cómo la colocan al frente. ¿Tú crees que pues verdaderamente esta posibilidad podría responder a los intereses que se han ido suscitando en el país y que se han ido desarrollando justo con todos estos otros sectores que ya mencionabas y sobre todo que pues que pueda salir de toda esta campaña de guerra sucia que también se ha hecho en contra de ella? Bueno, hay guerra sucia siempre en contra de los candidatos que se disputan el poder, evidentemente, y es la intensidad de las campañas va en proporción directa a las probabilidades de cada candidato. Evidentemente, al puntero en cualquier competencia es al que le tiran los demás competidores. Y le ha tocado a Claudia en la medida en que se le visualiza cómo la tiene más probabilidades. Si fuera Marcelo el puntero en las encuestas, los ataques se varían mucho más en él. Esto sucede absolutamente en todo el mundo, no es para sorprendernos. Y por lo demás, yo diría que todavía estamos en una competencia. Es decir, la solución, la conclusión de esto lo sabremos y lo tendremos cuando se den estos sondeos, que cuando se practiquen, se realicen estos sondeos, una primera encuesta, al parecer, todavía con la baraja abierta, y una segunda donde estarían los finalistas. Y hasta este momento, dos, tres meses antes de este proceso, Claudia se ha mantenido sólidamente, digamos, con una ventaja de dos cuerpos, o si fuera esta una carrera de caballos, digamos. Sin embargo, hay un segundo contendiente que todavía está en los márgenes potenciales para acercarse y hacer más competitiva la carrera. En cambio, yo creo que el tercero, que podría ser Adán Augusto López, Monreal o Noroña, cualquiera de ellos, realmente ya se han rezagado mucho si uno lee objetivamente el cúmulo de encuestas que ya van sucediendo, incluso de organizaciones, periódicos, instituciones que son ajenas al obradorismo, pero que coinciden todas en que Claudia va de líder y un par de pasos atrás en Marcelo, todavía, insisto, dentro del campo de lo posible. Que si se va a resistir Claudia o Marcelo, los ataques, la guerra sucia, etcétera, en realidad eso lo va a decir el voto ciudadano, el hecho de que sigan adelante en las encuestas, revela que los golpes anteriores, las abolladuras, los roces, el costo político, por ejemplo, de la línea 12 que afectó a ambos o la línea 3 que afectó esencialmente a la administración actual en el metro, no alcanzaron, digamos, a modificar estas tendencias, no solo de quién va adelante entre ellos, quiénes son los punteros, sino en toda encuesta en donde se contrastan Claudia o Marcelo versus los candidatos de la oposición, el peso, la ventaja es absolutamente abrumadora.